Max Ehrman Desiderata Camina pausadamente entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede hallar en el silencio. En cuanto te sea posible, mantén buenas relaciones con todas las personas, pero sin pactar. Grita la verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al pobre y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas agresivas y violentas, pues siembran la inquietud en el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás fatuo y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus ilusiones. Mantén siempre el interés por tu propia carrera. Por humilde que sea, es un verdadero tesoro en el incierto discurrir de la vida. Sé cauto en los negocios, porque el mundo está lleno de desengaños. Pero no dejes de ser objetivo. Hay personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial no finjas afecto y no seas cínico en el amor, porque en medio de tantas amarguras y desengaños, el amor es perezne como la hierba. Acepta con humildad el consejo de los años y abandona sin pena las... las cosas de la juventud. Cultiva con firmeza el espíritu, para que te proteja de cualquier contratiempo inesperado. Muchos de los temores nacen de la fatiga y de la soledad. Practica una sana disciplina. Sé benévolo contigo mismo. Formas parte del universo, no menos que las plantas, las estrellas. Por eso, tienes derecho a existir y a ser libre. Lo comprendas o no, el universo marcha como tú. Por eso debes estar en paz con Dios, no importa cuál sea tu idea de Él. Cualesquiera que sean tus trabajos, tus aspiraciones, conserva la paz con tu alma. En la terrible confusión de la vida. Aún con todas sus frustraciones, penalidades y sueños fallidos. El mundo es hermoso todavía. Ten cuidado. Esfuérzate por ser feliz. El mundo es el mundo a seguir.